Hola mis amigos, soy Alonso Rosado y están en Revista Katana junto conmigo para despedir al Dr. Nils Eric Volden después de erradicar 10 años en nuestro país. El Dr. Nils Volden anunció hace unos meses durante el seminario que impartió en la escuela de mi padre que él tendría que regresar a su nación de origen, Noruega, desde donde él está viendo esto que estamos grabando. El Dr. Nils creó hace ya muchos años junto con otros tres colegas un sistema al que ellos denominaron Aku Do Ryu, Aku, acupuntura, dos senderos, sendero de los puntos acupunturales. Esto durante los años en que erradicó en la República Popular de China para aprender a fondo la medicina tradicional oriental. El maestro Nils tuvo durante todos estos años contacto con diversas escuelas de arte marcial donde enseñó parte de lo que constituye el profundo arte de Aku Do Ryu. Tuve el privilegio de conocerlo a instancias del maestro Francisco Meléndez Márquez, a quien le envío un saludo, presidente de la Escuela Mexicana de Taekwondo. Estoy seguro que siendo el espacio y el tiempo relativos, que nuevamente el destino me pondrá en contacto directo con el Dr. Nils Volden para seguir aprendiendo de él. Mi reconocimiento hacia ti, doctor. Mi reconocimiento a todos sus seguidores. Y nuestros mejores votos para que el arte de Aku Do Ryu siga difundiéndose en nuestro país. Aquí detalles del adiós del Dr. Nils Volden a toda la comunidad de las artes marciales. Y él nos dice cómo seguir aprendiendo y contactándolo para conocer el Aku Do Ryu. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Dr. Nils Volden. Nos vemos muy pronto. Dr. Nils Volden, un gusto estar con usted. Maestro, usted acaba de impartir un seminario de Aku Do Ryu, de introducción a maestros de diferentes artes marciales, entre ellas Aikido, Hanmudo, Karate, Kenpo, Jiu Jitsu tradicional, por mencionar solo algunas. Y también recibimos una noticia impactante que creo que muchos de sus colegas no conocían. Inclusive su actual representante tampoco conocía y no digamos muchos de sus seguidores. Podríamos hacer un breve resumen de lo que vivimos este fin de semana con usted y por qué esta noticia y mejor dela usted antes que yo mismo la diga. Sí, la cosa es por fuerza mayor como cosas, razones externas, yo necesito regresar para Noruega. Y yo no soy tan seguro, es por poco tiempo o por más tiempo. Es alguna enfermedad en la familia, entonces necesitan regresar para allá. Es difícil, pero es necesario regresar rápido para mi familia. ¿Cuántos años estuviste en México, maestro Nils? Está aquí más o menos 10 años. ¿10 años? 10 años, sí. ¿Y en esos 10 años te llegó a gustar México a pesar de ser una cultura tan diferente? Sí, tu país es maravilloso, tú tienes absolutamente todo aquí, tiene clima maravilloso. La gente queja es frío, pero realmente no es frío aquí. La gente queja es caliente, pero realmente es delicioso. Es como tú tienes todas las tiendas que existen en todo el mundo. Todo está aquí, todo es... Tú quieres cosas barato, es barato. Te quieres cara, es cara. Tú quieres playas, es playas. Tú quieres viajar, es posible viajar. Tú tienes gente maravillosa. Tienes variedad de comida, de cualquier tipo de comida del planeta existe aquí. Es un lugar maravilloso. Pero México tiene los aspectos, tiene una tierra que mueve. Tú tienes muchas cosas extremas climáticas aquí. No digamos seguridad. La seguridad es otro aspecto. Por ejemplo, una... Para mí es como en Noruega, donde yo nací. Allá es muy seguro, allá pasa casi nada. Pero aquí en México no es posible... Aquí es necesario, sabe defenderse. Aquí es peligroso. Sale en la oscurez solita aquí, es peligroso. Los niños necesitan salir transportados con los papás. Y en Noruega los niños salen caminando solitos para la escuela, ir y regreso. Es totalmente diferente. Y por eso también se explica la popularidad que empezó a tener, conforme pasaron los años, el acudo riu. Porque aquí es necesario conocer mecanismos eficaces de defensa personal. ¿Podemos hacer un resumen de lo que significa acudo riu? Acudo riu es una palabra que es dividida en dos partes. La primera parte, aku, significa puntos de acupuntura. Y riu, y do, significa la kamine. Es la kamine de los puntos de acupuntura. Realmente es como utilizar los puntos vitales del cuerpo para ganar más efecto de las técnicas. Entonces es una, es un buen complemento de cualquier arte marcial. Es para saber dónde te puede golpear, dónde te puede patear, dónde te puede manipular el oponente para ganar más efecto de las técnicas. ¿En qué año fundaste esta técnica? Entiendo que junto con otros tres colegas. Nosotros empieza con este en 93. Entonces es como casi 25 años. Se salen rápido los años. Esto es en el periodo en el que tú estabas radicando en China para obtener mayor conocimiento y certificación en medicina tradicional china y acupuntura, ¿es correcto? Es correcto. Sí, porque es como en el momento tú sales como en China, como nosotros. Nosotros empezamos a entrenar allá, nosotros salimos estudiando durante todo el día los puntos. En las mañanas nosotros empezamos a jugar con los puntos en los parques. Y en las vacaciones nosotros salimos a veces para el templo Shaolin para entrenar allá. Se sale como muy bonito y una época muy interesante de arte marciales en mi vida. Después yo empecé a trabajar como acupunturista y ya empecé a frenar tantito. Pero en el inicio sale muy interesante y para mí es como los puntos es tan importante en arte marciales. Para mí es como muy buena manera para repetir los puntos de acupuntura. Para mí como acupunturista para todo el tiempo tiene los puntos aquí en el cerebro. Y también es una buena manera de practicar arte marciales. Indespensable para mí. Muy bien. Y algo que me llama la atención es que siendo un occidental, un europeo en China, con este sistema que fueron desarrollando de Akudo Ryu, se ganaron el respeto inclusive de los chinos, inclusive del estilo de Ding Sui que se especializa en ello, ¿es correcto? Sí, en el templo Shaolin, allá tiene el estilo de Shaolin Dian Sui, que es realmente de manera de ellos te golpear los puntos. Y a ellos gusta mucho el Akudo porque nosotros integra todos los puntos. Y para los chinos es un punto, no es solo un punto, es un punto de acupuntura chino. O sea, para ellos es como mucho respeto para la arte de acupuntura para ellos y una medicina tradicional de China. Ellos encantan y abrazan mucho el Akudo. Yo tenía en total cinco diferentes clases en el templo Shaolin enseñando Akudo para las mojes. Porque la clave en el templo Shaolin original es en el templo Shaolin es absorber todo lo que sirve. En el templo Shaolin, Shaolin Kung Fu, no es un Kung Fu rígido. Es un arte marcial flexible que absorbe cosas que ellos gustan. Ver históricamente, llega gente que sale buena en arte marcial para el templo Shaolin, ellos empiezan a absorber cosas que salen bien. Seguro llega una persona de, por ejemplo, Krav Maga para el templo Shaolin, ellos quieren ver Krav Maga. Para absorber cosas que ellos gustan en las técnicas allá. O sea, no es estático. No es estático. Obvio, las formas es la misma de siempre porque es una manera de conservar las cosas. Pero la idea atrás de Shaolin China, Shaolin Kung Fu, es absorber arte marcial porque es como una, es un templo de arte marciales. Entonces, ellos absorben cosas y gustan cosas de arte marciales. Así fue en el origen y así sigue siendo. Todavía sigue, como es obvio, sale como un poquito de Disney World de Shaolin templo este día porque ellos tomaron una hipoteca muy grande para renovar el templo porque el templo salió muy feo en una época. Entonces, para pagar esto, ellos necesitan turistas adentro para pagar entrada, para ver cómo es. Y también ellos van a dar grupos como artistas para enseñar las maravillas de Shaolin Kung Fu en todo el mundo. Seguro te veo a algún lado. Y luego, platícanos del capítulo México. En estos 10 años, ¿a cuántas escuelas o a cuántos maestros le habrás llegado a impartir cursos o introducción a Kudo Riu? Ah, es una buena pregunta. Yo empiezo con los seminarios una semana completa. Que nos empieza a las 6 de la mañana, también a las 7 de la noche. 13 horas diarias una semana. La pobre gente en el seminario casi murió de dolor y rigidez del cuerpo. Después este nos continúa con un mes a la semana y un seminario grande un mes al mes. Después dos años de un mes a la semana nos suspende este porque yo no tenía tiempo. Y nos continúa con un seminario al mes por estos 10 años. Y también nosotros reglas seminarios en Querétaro, Oaxaca, Salomera Cruz, aquí en la ciudad. Solo en diferentes lados. En total, no es tan seguro cuántos maestros nosotros tenemos. Yo creo que nosotros es cerca de como 20, 25, algún lado allá. 25 maestros graduados. Graduados de Cinta Negro para arriba. Eso es lo que se logró en estos 10 años. Sí. Perfecto. Y ahora que no va a estar el maestro Nils aquí por un tiempo, indefinido aún. ¿Cómo puede uno acercarse y aprender Akudo Riu? ¿Qué podemos hacer para matar el tiempo en lo que regresas? Nosotros tenemos algunos maestros que es muy buenos en Akudo. Sin duda, es muy buenos. Nosotros tenemos una federación mexicana de Akudo Riu que tiene Operación Meléndez como presidente. Aunque está organizando diferentes clubes de Akudo. Nosotros tenemos una representante aquí de la Federación Mundial de Akudo que es Vichis, profesor Vichis. Los dos tienen sexto dan en Akudo. Es bastante ágil estos dos. Y nosotros tenemos algunas posibilidades de estudiarlo en Oaxaca, en la Ciudad de México. Yo creo que es como cuatro lugares que tienen clases en Querétaro. Tiene un grupo que tiene clases cada semana. O sea, es muchas posibilidades de estudiarlo. En esta sesión de introducción en la escuela de Katana hiciste una distinción especial. Una al maestro Alonso Rosado Sánchez, el padre. Otra a un servidor, Alonso Rosado Franco. ¿Puedes platicar un poquito qué significó estos certificados? Ah, sí. Es una cosa muy interesante. Existe una organización en el mundo que se llama World Personal Martial Art Federation. Es una federación mundial de artes marciales personales. Existen muchas federaciones de cualquier arte marcial en el mundo. Pero es muy poco que estoy uniendo, como revisando cómo es los artes marciales. Y esta es una federación sin lucro, porque no hay ninguna economía moviendo. Es una manera de revisar cómo es los niveles de artes marcialistas. Y una de las cosas que esta federación hace es evaluar qué nivel realmente tiene usted como arte marcialista. Y este fin de semana nosotros entregaste para ustedes de Alonso Rosado un título de Supreme Grand Master. Que es el título más grande, es el nivel más grande que es posible de tener en Voodoo. Salió un grupo que está la guiando de nuestra vicepresidente de Constantino de Metrópolis de Australia. Él revisa toda la trayectoria de inicio para hoy y encontré algo impactante. Tenía un nivel maravilloso. Y con este, la organización que es registrada en Noruega, donde yo soy el presidente, este sale como necesario de entregar un certificado de este título. Porque es una persona que tiene una trayectoria impactante. Y también en usted, Alonso Rosado, nosotros entrega la papelación. Yo entregué la papelación a otro castro porque yo conozco a ustedes. Entonces yo no soy parte de este análisis. Para ellos, al impactante de dos calibres de ustedes, este trabaja en el mismo lugar de conocimiento de otro mundo. Tu papá tenía el agrado en Voodoo. Voodoo es como más el aspecto estético, filosófico, profundo de arte marcial. Y usted gana el título en Voodoo. Voodoo es más la parte de la pelea, la guerra, la yang. La otra es más de la ying. O sea, es como... Sale como un día muy importante para mí de conocer dos personas tan maravillosas en un lugar al mismo tiempo y tenía la posibilidad de entregar los certificados. Y un mensaje para todos los practicantes, para la comunidad de personas que ya te siguen dentro del acudo, que han sentido tu dolor, de los nuevos adeptos que has ganado. El caso de nuestra escuela, este fin de semana. ¿Qué mensaje nos darías para este periodo que viene? Sí, el periodo que viene es diferente porque cayó muy rápido todo. Pero yo pensé que lo más importante en este momento para la gente es continuar con los puntos, estudiar los puntos. Existen maestros muy buenos aquí en México que pueden diseñar los puntos en arte marciales. El agudo todavía existe. Consiste... Existe como antes. La única diferencia ya sale para Noruega un periodo. Y los maestros aquí en México es muy buenos. A veces yo regreso una o dos veces al año y vamos a reglar seminarios para avanzar bien. A veces es ningún problema. Pero es con gran tristeza de salir porque yo gusta mucho México y gusta mucho de vivir aquí. Pero con circunstancias necesitan salir para otro lado. No es como a veces la vida jala en diferentes direcciones. A veces necesitan como caminos donde la vida está jalando a veces. Pero también es importante disfrutar el día. Tú estás... Tienes un día que es posible hacer algo. Disfruta este día. La vida está pasando. Maestro Niels Borden. Gracias. La vida está pasando. La vida está pasando. La vida está pasando. La vida está pasando. Gracias por ver el video.